Paul Carrasco, prefecto de la SUAE, se refirió al tema de las acciones que tiene la prefectura de la SUAE, tanto en la Centro Sur como en el Austro. Explica que la Ley Orgánica de Servicio Público Eléctrico es clara y no existe motivo para perderse o saber que el reclamo que se realiza no tiene fundamento. Entonces no es un tema de capricho. La ley dice que esas acciones ya no son nuestras. La ley dice lo siguiente. Si cumplido un año de vigencia de esta ley, el gobierno autónomo descentralizado no procediere al traspaso de dominio de las acciones, una vez formulado el mecanismo de compensación por las deudas pendientes que mantengan con el Estado y o por los aportes gubernamentales a obras de infraestructura que ejecutan o ejecutarán, o no se llegare a un acuerdo respecto del traspaso de acciones, a efectos de consolidar el paquete accionario, el directorio de la empresa dispondrá a su representante legal que, verificado el valor en libros de las acciones y de las obras compensatorias, proceda a expedir nuevas acciones e inscribirlas en el libro de acciones y accionistas a favor del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, así como a anular las antiguas acciones, no requiriéndose de otros requisitos o procedimientos para el efecto. Esta decisión podrá ser impugnada en la vía judicial. Si la ley dice esto, quiere decir que estas acciones, por tema legal, ya son del Ministerio. Ya se venció el plazo el 15 de enero. Agregó que el ministro no ha presentado el mecanismo de pago o compensación, por eso le llamaron a la Cámara Provincial. No ha presentado el mecanismo, indudablemente no ha presentado el mecanismo, por eso le hemos llamado a la Cámara que nos diga cómo va a ser el mecanismo y no ha venido. Hizo nuevamente un llamado al Ministerio de Electricidad para que acuda a la Cámara Provincial y se busque los mecanismos de pago, caso contrario será el pueblo quien se pronuncie sobre las acciones a tomar. Pero ojalá el gobierno tome una decisión y se siente a ver el mecanismo para el tema de las eléctricas. Gracias por ver el video.